La Virgen Cabeza Bueno, Romance de la Negra Rubia, ¿eh? Tercero o cuarto libro de Gabriela Cabezón Cámara. Yo iba a decir tercero y Gabriela me dijo, no, 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 ojo que es cuarto, porque Bella, ¿se acuerda que estuvo acá el año pasado con su libro Bella? Fue primero una novel y después fue un cómic. Entonces lo contamos dos veces porque es distinto, me estás diciendo. Sí, es distinto. La novel era más larga, tenía más literatura, y en el cómic le tuve que sacar bastante de esa literatura para que la imagen portara alguna poética. Claro, claro. Para que fuera una sola cosa y no un libro ilustrado. Para el que no se acuerde, Bella trata, es un tema, el tema es la trata, ¿no es cierto? Una chica que es secuestrada y sometida a la prostitución. Ese libro ganó un montón de premios, quiero contar. Empezando, está ahora postulado para el premio del lector en la Feria del Libro, que todo el mundo puede votar. Uno de los candidatos elegidos fue el libro Bella. Y también ganó premios, a ver, el premio Alfredo Palacios del Senado, ¿no es cierto? Sí, del Partido Socialista en el Senado. Del Partido Socialista en el Senado. Estamos hablando del tema que trata, pero además el libro tiene un valor muy grande por cómo lo trata. Son las dos cosas, ¿no es cierto? Eso intentamos. Eso intentan y lo logran, debo decir, porque es un excelente libro, Bella. Acá tengo la lista, ganó también, fue declarado de interés social por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y acaba de ganar un premio de la provincia de Buenos Aires. Más que un premio es una distinción, lo declararon de interés cultural en la legislatura bonaerense. En la legislatura bonaerense. Así es. O sea que además de la calidad tuvo un rol social importante este libro, ¿cierto? Sí. Puso en primer plano también el libro, el tema de la trata. Tema tremendo. Este libro se hizo en cooperación con Iñaki Echevarría, que hizo los dibujos. ¿Digo bien? Sí. Y el primer libro de Gabriela Cabezón Cámara fue La Virgen Cabeza, que también dio mucho que hablar en su momento. Yo creo, sinceramente, ya lo dijimos, pero lo repito ahora con Romance de la Negra Rubia, que tiene un estilo muy reconocible, Gabriela, que toma el tema de la marginalidad, porque en el primer libro eran los travestis y las villas miserias, en el segundo el secuestro de chicas para ejercer la prostitución. Bueno, acá toma en el tercero o cuarto, dijimos Romance de la Negra Rubia, el tema de los ocupas, ¿no es cierto? Y los desalojos. Son los temas sociales, por un lado, pero por el otro, la escritura, desde dónde está trabajado. Es una escritura, también se podría decir, de la marginalidad, digo bien. Es un estilo muy marcado y muy reconocible. No sé si se podría decir que es una escritura de la marginalidad. Es una lectura legítima, por supuesto. Como yo lo veo y como yo lo trabajo, hago un barroco. Lo que yo intento hacer es apropiarme de toda la literatura del mundo, de toda la que yo conozco, curioso y modestamente, ¿no? Pero a mí me parece que Homero es tan mío como la banda de cumbia villera de la esquina nueva. Yo trato de tratar a todos esos materiales con el mismo estatus, ¿no? Es decir, la alta cultura y la cultura popular. Claro, pero es que si uno lo piensa, esa alta cultura era cultura popular. O sea, la Ilíada era algo que iba un señor con un bastoncito y a cambio de que le tienen unas monedas, una comida en lugar de dormir, se cantaba la Ilíada. Seguro. Que es muy parecido ahora a un rapero o un señor que canta cumbia. Shakespeare, ¿no es cierto? La representación de Shakespeare. Era teatro popular. Claro, hiper popular. Toda la tragedia griega era hiper popular. La gente iba y votaba como si acá fuera, no sé, gran hermano. Claro. O esos jurados de talentos. Claro. ¿Quién gana? Sófocles o Eurípides. Y la gente votaba como quien vota por Boca River. Claro. Uno lo piensa así, dice, hemos descendido en la escala, porque estamos hablando de Sófocles, de Shakespeare. Y probablemente. Digo, algo ha pasado. Probablemente también había otro montón que no llegaron a nosotros. Claro, también. Y que serían parecidos a, no sé, Tinelli, ponele. Capaz. Por decir algo. Se llama Romance de la Negra Rubia. Y bueno, porque hay un romance, pero además por el género romance, ¿no es cierto? Sí. A mí me gusta mucho, bueno, hablando de los géneros populares, el romancero español, el romancero medieval. Claro. Me gusta mucho eso de que sean octosílabos, de que cuente una historia. Las historias en general son épicas. Era un momento en que no se tenía una relación cínica con lo que se contaba. No se tenía esa distancia que tenemos nosotros. Ellos estaban mucho más dispuestos a creer en héroes y santos. Claro. De hecho, es notable, si uno tomara las estadísticas de la iglesia, no sé qué pasó, pero la gente se volvió más mala desde el siglo XVIII para acá, o antes la gente era más crédula. Por eso había tantos santos. Y algo pasó. Tantos santos. Tantos santos. Bueno, lo que tomás acá también es una especie de beatificación, ¿no es cierto? Lo que sucede. Cuando hay un intento de desalojo, esta persona, que es una poeta además, decide inmolarse, decide quemarse. Para salvar su territorio. Y a partir de ahí, y el territorio de todos, pero a partir de ahí, se convierte en una especie de ícono, se convierte en una santa. ¿En qué se convierte? ¿En un ídolo masivo? En una líder política carismática. Además, en una líder política. Yo diría que en una líder política carismática. Y a mí me parece que todos los líderes políticos carismáticos, sean de derecha, de izquierda, del centro, de donde sean, portan un aura semejante a la santidad, ¿no? Esa autoridad que tienen, ese amor del pueblo como un hijo a su padre, esa fe en su bendición, esa necesidad de su aprobación. Me parece que es un fenómeno bastante universal. Y respecto al sacrificio, lo que yo estaba pensando, después si leen la novela se van a reír, porque esto queda de una manera más graciosa, ¿no? Pero en lo que yo pensaba era también en esa cosa medio antropológica del sacrificio humano, en cómo sigue funcionando. Viste que, no sé, en pavadas incluso. En desalojos, sí, yo he visto que hay personas que se inmolan. Es bastante común el fuego. Vos leí por algún lado que decías que se te ocurrió esta historia por un caso real de un chico que se prendió fuego ante un desalojo. No sé si fue en 2001 o en 2002 o en 2000, pero ya era plena crisis. Un agente en Neuquén había tomado un edificio de una institución parecida al Fonavi, cuyo nombre yo no recuerdo, pero que hacía vivienda social. Y cuando los van a desalojar, este chico que tenía 31 años, 7 hijos y era canillita, dijo, si entran, me prendo. Entraron, se prendió y la foto que salió en el diario, o que yo creo recordar, y que tal vez mi memoria reconstruyó, pero yo la creo recordar, es él en el medio del cuadro con las llamas y una bota de un milico, no sé, un gendarme, una fuerza de seguridad, pero de las que usan borseguíes, no como los policías. Saliendo de cuadro para acá y la otra saliendo de cuadro para allá. O sea, obviamente corriendo para escaparse del fuego. Claro. Y a ese hombre, a esa comunidad, después de que él murió, le devolvieron las casas. Y yo dije, guau, es como seustronante. O sea, el dios aceptó el sacrificio, entonces te concede el don. Claro. Y si uno lo pensaba en esa época, serían todos funcionarios menemistas. Yo me los imaginaba con esas fachas que tenían. En Yenuken, que se fría, andarían con pieles, todas rubias, los tipos todos así como Menem. Y entonces imaginamos en el lugar de Zeus, tronante, era un contraste bastante fuerte, grotesco. O sea, tenía su parte graciosa. Uno imagina un dibujo del Olimpo. En medio de la tragedia, claro. Bueno, pero ese es el tono que usas acá, porque también tiene un tono, y un poco irónico, digo, ¿no? Sobre todo lo que está sucediendo, vamos a decirlo. Hay dos cosas. Esta crítica social, podríamos decir, el tema de los desalojos, pero también hay una gran crítica a todo lo que es el mundo del arte. Porque esta persona, esta líder carismática, no solo se convierte en una política, sino que es parte de una instalación que se expone en la Bienal de Venecia. El gran centro artístico del mundo. Yo no sé si es tanto una crítica, bueno, sí, es una crítica al mundo del arte, pero no a los artistas. No, no. A todo lo que hay alrededor del mundo. Yo diría a los mercancifles, a los mercaderes, ¿no? Al carácter de mercancía de la obra de arte. Es muy loco, es algo tan delicado, ¿no? Es el trabajo de una persona, como cualquier trabajo en otro punto, pero los artistas no tienen gremio, no tienen jubilación, nadie los cuida. Si alguien les roba, que Dios los ayude. Es una situación muy desamparada. Y a la vez están rodeados de la gente más poderosa del mundo. Y más rica, claro. Y más rica. En un contraste que es muy fuerte. Yo sé de artistas importantes que tienen cincuenta y pico de años, no tienen casa propia, alquilan, cada tanto se quedan sin casa. Muchos ganan mucho dinero también, ¿eh? Algunos sí, pero muchos no, porque el mercado de arte argentino es muy pequeño. Y entonces, y de golpe venden una obra a un millonario. Están con el millonario en la foto así, y uno está muerto de ahí, pero otro re millonario. Ese contraste me llama mucho la atención. Me resulta como, cada vez que lo veo, y lo veo bastante seguido, no deja asombrarme. O sea, ese trato de iguales entre el artista y el millonario, con esa disparidad económica feroz. Feroz. Feroz profundo. Pero no es solo eso, también que se genere una instalación alrededor de esta persona, que además queda deformada después del fuego, se salva, pero queda totalmente sin cara, prácticamente, y que esto termine en una instalación en Venecia, yo creo que también está diciendo unas cuantas cosas, ¿no? Es una crítica bastante fuerte. Digo, lo que significa el mundo del arte hoy, qué es arte, todo ese tipo de cosas. Claro, qué es arte, qué no es. Eso yo no sé. A mí me gustan mucho las performances. Yo, por ejemplo, veo lo que hace Marina Abramovic, que digo, guau, me siento interpelada, me interesa. Te interesa. Me gusta esa libertad que tienen, que se les ocurre algo y es una obra. Claro. Y listo. Y me parece como maravilloso. Y compromete en su propio cuerpo también, ¿no? Y compromete en su propio cuerpo y cómo. Sí, y cómo, sí. Bueno, vos lo llevas a un extremo porque esta persona se prendió fuego. Igual cuando se prende fuego no está haciendo arte. No, claro. Está brotando ese pobre. Claro, ahí viene la parte social. Pero después todo esto deriva en arte. Entonces, entre otras cosas. Porque termina también como jefa de gobierno de la ciudad, ¿no es cierto? Es muy carismática ella. Es artista, es política, es todo. También en cierto sentido, y esto es como algo, qué sé yo, que por ahí me da hasta un poco de vergüenza decir, pero en esa posibilidad de ella de transformarse en arte, hay algo del orden de decir, bueno, se puede transformar la vida. Uno puede transformar su vida. Es como un mensaje hasta positivo, te diría. Es una tesis, es decir, sí, por ahí te pasa algo horrible y partís de algo horrible, pero con un poco de suerte, de ayuda de los amigos y de las circunstancias, podés tener una vida más interesante. No deja de ser bizarra. Esta es totalmente bizarra. Es como difícil de imaginar que a alguien le pase eso, pero no es lo que el libro busca, ¿no? No busca ninguna cosa sin limitud. Al contrario, pienso. Sí, al contrario. Bueno, todo eso sucede en la novela, ya me tengo que ir al corte, nos queda poco tiempo de programa, lamentablemente, porque daba para charlar más. Pero, por supuesto, el libro está, y usted lo puede leer, Romance de la Negra Rubia, de una excelente escritora, Gabriela Cabezón Cámara. La apoyamos siempre acá en el programa, porque la verdad que desde la Virgen Cabeza, me parece que aportó un elemento nuevo a la literatura argentina. Uno abre un texto así y dice, ¿de quién será esto? De Gabriela, seguro. Tiene un estilo muy reconocible y distinto, ¿no? Eso intentó. Así que, bueno, seguiremos. Felicitaciones. Y por todos estos premios que también ayudaron a que el tema de la trata se divulgue un poco más, ¿no? Espero que sí, ojalá. Ojalá. Vos dijiste la otra vez que viniste acá, me acuerdo, que hay temas que ya pasaron y no se puede hacer nada, pero esto es actual y se puede hacer ahora, ¿no? Lo que yo noto todo el tiempo con ese tema, lo que pienso todo el tiempo es que esas chicas están vivas. Y en este momento. Les podemos salvar la vida. Y después, dentro de 30 años, sí, está bien, podemos meterlos en cana. Digo, dentro de 30, por comparar con otros procesos de justicia. Podemos meter en cana. Estas vivas las podemos salvar antes de que las maten. O sea, vamos. Gracias por haber venido. Muchas gracias. Y felicitaciones. Muchas gracias a vos por invitarme, Cris. Señores, ya volvemos. No se vayan. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina